Yo quiero un grito muy fuerte, que se haga pata arriba ¡Vámonos! Yo quiero un grito muy fuerte, que se haga pata intra kmoura en todos los brazos Mi corazón se enloquece y me echa pa' juntar Y se emociona, me atorra sola, todo juego con tu Y se emociona, me atorra sola, me atorra sola Y se encourages a causar ventaja Y se acciona, me atorra sola, todo juego con tu Y se emociona, me atorra sola Y se emociona, me, atorra sola Y se emociona, me atorra sola Y se emociona, me atorra sola Reismanyi, pensamos, me he ya, creas Y el corazón entiende Y se funciona Y la lona nota Como vemos con tu voz Y se funciona Y la lona nota Y se queda Me canta así, así, así Y la lona nota Y la lona nota Y la lona nota ¡Aquí va! ¡Qué lindo! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Y cuando escuchas la canción Mi corazón me hało de así ¡Agí va! ¡Qué lindo fuerte! ¡Aquí va! ¡Solorido! ¡Gracias! ¡Gracias!